Aquí se creen las trampas, madre chicos. Aquí se creen las trampas, que tonto, ¿no? Trampa explosiva. Trampa sencilla que explota el contacto con un disparo. Influye 250 de daño por las explosiones. Podemos crear también esto. O esto. ¿Quitar? No. Creamos una. Vale, pues así se creen. No me había dado cuenta. I'm sorry, my friends. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada.